Argentina llevó originalmente una posición muy fuerte respecto a que no puede ser la regulación de los precios agropecuarios una salida para los nuevos desafíos que plantea la incorporación de numerosas poblaciones a mejores niveles de alimentación. Bueno, interpretamos que esto ha sido tomado por la visión general del G20 y que la discusión ha tomado otro rumbo. Básicamente la discusión tiene que ver con la regulación de los mercados financieros, sobre todo de futuros y de derivados. Tiene que ver con la posibilidad de transferencia tecnológica a los países más pobres. Tiene que ver con aumento de las zonas sembradas y de la productividad. Y el otro eje de análisis también tiene que ver con el cuidado medioambiental y la sustentabilidad a largo plazo de las prácticas agropecuarias que incrementen los niveles de producción. En tal sentido, hemos asistido aquí en Buenos Aires a una reunión de trabajo de dos días del G20. Hemos tenido la asistencia de Bruno Lemaire, Ministro de Asuntos Agrarios de la República Francesa, de importantes integrantes de los organismos multilaterales, de funcionarios de los países miembros del G20, y también de expertos en el tema y de académicos vinculados a la temática analizada. Han surgido muy diversos puntos de vista, lo cual demuestra la riqueza del debate, pero básicamente creo que hay un consenso en cuanto que no es la suba de los precios el principal problema, sino su volatilidad, porque la suba de los precios es un incentivo adecuado para que se incremente el nivel de inversión, tanto en tecnología como en área sembrada, para producir mayor nivel de agricultura, de productos de la agricultura. Esto es muy importante. Y entonces el foco del análisis está en cómo disminuir la volatilidad de los precios. Creo que queda en claro que esto es lo que más dificultades genera para incrementar los niveles de producción de alimentos. También han sido fuertemente valoradas experiencias como Pro Huerta, una experiencia argentina que ha servido dentro del país para generar mayor producción, pero que también ha sido llevada a naciones como Haití, Perú y Guatemala, donde está habiendo experiencias muy exitosas del programa Pro Huerta de la República Argentina. En definitiva, lo importante de esta reunión es que el G20 sigue siendo un foro cooperativo donde las naciones buscan encontrar soluciones a los nuevos desafíos que plantea la realidad internacional.